¿Cómo está, señora Sonia? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Encantada de estar aquí con usted. ¡Qué bueno! Aquí estamos haciendo seguimiento. Y quería preguntarle un poquito en su proceso. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y sobre todo, si nos puede dar un poquito de... una descripción de cómo le ha ayudado Betsy en su proceso. Oh, pues, Betsy ha sido una gran ayuda para mí por la razón de que me ayuda en la desintoxicación y desilusión de la grasa y me he sentido confortable con ella, más que todo por el idioma. Hace que uno se sienta más a gusto trabajando con ella. Muy bien. Y durante el proceso, ¿cuándo empezó? ¿Qué fue su impresión? ¿Cómo ha pasado a través del proceso? ¿Y ahora cuál es la impresión de ahora? La impresión, he visto que he reducido tallas y gracias a Betsy, he logrado reducir una talla menos en mi cuerpo. Usaba XL y ahora estoy, gracias a Dios, en pantalones estoy usando la talla M. Medium. O sea, esto es más de una talla. Más de una talla. Sí, qué emoción. Qué bueno. Y de la parte interna, de la parte de salud, ¿le provoca, se le han quitado los antojos, ha hecho algún esfuerzo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Oh, no. La parte de eso, ningún esfuerzo de nada. O sea, comes nomás lo que el cuerpo te pide. No comes en exceso, porque no es que uno haga dieta, sino que es lo que el cuerpo pide nomás. Y sin esfuerzo, ¿verdad? Sin esfuerzo. Sin dolor y sin esfuerzo. Ok. Entonces, ¿sí lo recomendarías? Sí, sí, lo recomiendo. ¿Y sí funciona, señora? Sí, funciona. Yo lo he visto. Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Y hasta la próxima. Gracias. A su orden.